¡Sufre! Recuerdo que no debería, lo sé, ¿qué puedo hacer? A pocos nos ocurre la monotonía, nos jala la batalla, ¿alguna vez? ¡Alguna vez! Por eso vida mía, por el día a día, por enseñarme a ver el cielo más azul Por ser mi compañera y darme su energía, no cabe en una vida mi gratitud Por aguantar mis malos ratos y danías, por conservar secretos en ningún baúl Quiero ser por una vez capaz de ganar y de perder Perdona si me ves perder la composura, en serio me agradezco que haya sido bien Si ves que mi canción acaso no resulta, avisa y me recojo la melancolía, melancolía Te dejaré una ilusión, encuentro en una promesa de eterna pasión Una esperanza pintada en un mar de cartón, un mundo nuevo que sigue Donde un día lo pusiste, tú eres esa mujer, ¿por qué me siento ese hombre capaz de querer? Viviendo cada segundo la primera vez, sabiendo que me quisiste Todo aquello que me dijiste Conserva mi recuerdo de piratería, de eldником, un concepto deELTA, me convertirlo con bailo de artes Justin Ama los secretos, abre aquel baúl Sigamos siendo cómplices en compañía De aquello que me diste bajo el cielo azul Por aguantar mis manos, ratos y manías Por conservar secretos que me guardas tú Quiero ser por una vez capaz de ganar y de perder Perdón si alguna vez guardé la compostura No sabes lo que ha sido que haya sido mía Comprendo que agotaste toda tu dulzura Pero no me pidas niña la melancolía Melancolía Te dejaré una ilusión envuelta en una promesa de eterna pasión Una esperanza pintada en un mar de cartón Con un mundo nuevo que sigue donde uniría loco Si te mueres esa mujer, ¿por quién me siento ese hombre capaz de querer? Vivo cada segundo la primera vez Sabiendo que me quisiste Todo aquello que me diste ¿Qué? 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 Gracias por ver el video